Hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy seguimos una vez más con una clase acerca de este curso de computación gratis desde cero. El día de hoy vamos a aprender un poco más acerca de lo que es el escritorio. Como dice aquí el texto, es el nombre que recibe la pantalla principal que se ve después de iniciar una sesión en Windows. Suele presentar aquellas aplicaciones, programas, archivos, documentos, imágenes, etc. Y acceso directos más útiles para los usuarios. Se trata del punto de partida gráfico para realizar cualquier actividad en una computadora. Como vemos aquí en imágenes, tenemos aquí mostrando con el puntero nuestro escritorio. Y dentro del escritorio suele presentar aplicaciones o programas, como vemos en la parte izquierda. Tenemos aplicaciones, programas, también documentos, carpetas, accesos directos, que a continuación iremos detallando. Elementos del escritorio. Los elementos característicos del escritorio de Windows son la barra de tareas. La barra de tareas se encuentra generalmente en la parte inferior del escritorio, que sirve para ejecutar y controlar aplicaciones en el sistema operativo. De izquierda, ubicamos el menú de inicio, la barra de inicio rápido, los botones de la barra de tareas y el área de notificación. Como vemos aquí a continuación en imágenes, esto es la barra de tareas. En la parte inferior del escritorio, aquí, esto se le llama barra de tareas. Aquí lo tenemos ya un poco más grande. Tenemos aquí en la parte izquierda el botón de inicio. Botón a través del cual el usuario puede ejecutar los diferentes programas instalados en la PC, así como acceder a la configuración del sistema. Muy importante. Estamos tratando la teoría. A continuación, vamos a tratar la práctica. Ok, así que mira el video hasta el final. Aquí tenemos también lo que es el inicio rápido, donde estoy mostrando mi puntero. Dice, introducido por Microsoft. Aquí viene lo que viene a ser el Internet Explorer. También contiene accesos directos a programas o aplicaciones, como por ejemplo, un navegador, puede ser el Google Chrome, explorador de archivos, vista de tareas y además suelen agregar accesos directos a la barra de tareas. En la parte derecha tenemos también lo que es la bandeja de sistema, llamado también área de notificación y constituido por área de aplicaciones. Aquí generalmente, por ejemplo, tenemos lo que es la temperatura, tenemos también la red, el volumen, tenemos el teclado para ponerlo en español o en un idioma. Área de aplicaciones. Aquí se muestran aplicaciones como antivirus, reproductor de audio, video, volumen, red local o Wi-Fi. También tenemos lo que es el reloj. Se muestra de forma digital la hora y la fecha. Accesos directos. ¿Qué son los accesos directos? Son archivos con el cual se puede acceder de forma rápida a un programa o aplicación. Se caracteriza por estar representados por el ícono del programa o archivo al que apuntan, más una pequeña flecha en sus esquinas. Aquí tenemos lo que es el acceso directo y tiene una flecha en las esquinas. A esto se le llama acceso directo. Para el caso de mi PC, mis documentos, Internet Explorer, la papelera de reciclaje, estas flechitas no se muestran porque son creados por el sistema en la instalación del sistema operativo, como por ejemplo equipo, la red, usuario, papelera y panel de control. Aquí no muestra la flechita porque estos iconos son creados mismos por el sistema operativo, sea Windows 10, Windows 8, Windows 7 o Windows 11. El fondo de pantalla es el color o la imagen, papel o tapiz que se coloca en el escritorio, los cuales se ajustan a la resolución de la pantalla disponible. Puede ser un 800 x 600, un 1024 x 768 o un 1280 x 1024. Esto depende mucho de cómo podamos ajustar la pantalla. Ojo, a continuación haremos todo esto en la práctica, así que mira por favor el video hasta el final para que no te pierdas de esta enseñanza. El fondo de pantalla se utiliza específicamente como decoración del escritorio. Aquí tenemos una imagen, puede ser un paisaje, puede ser una foto de cumpleaños que tú tengas de recuerdo, la puedes colocar de fondo de pantalla. Y aquí tenemos también lo que es un mouse, principal herramienta de trabajo, esto es muy importante. En el entorno gráfico de Windows, el mouse permite desplazar el puntero en la pantalla. El puntero es el rastro, lo que tenemos aquí ve, lo que estás viendo, a esto se le llama puntero. El puntero es el rastro electrónico que aparece en el monitor de la computadora y que obedece a los movimientos del mouse. Ok, yo tengo mi mouse y lo estoy moviendo y este obedece. Sirve para señalar o apuntar áreas en la pantalla. Aquí tenemos un mouse, el scroll que viene a ser la bolita, también la puedes utilizar para desplegar, para subir, bajar también. Muy importante. Si presionas también puedes hacer clic. El botón secundario es el que utilizas tú con la parte derecha y el botón principal con el que damos clic o arrastramos también cosas es el que está en la parte izquierda. Muy bien. A continuación daremos ejemplos en la práctica mostrando nuestro escritorio de nuestro computador. A continuación habíamos visto lo que era la parte teórica, pero ahora veremos la parte práctica. Te voy a mostrar para qué sirve, cómo podemos utilizar, cómo podemos cambiar nuestro fondo de pantalla, los íconos, accesos directos, carpetas, barra de tareas y mucho más. Bueno, ya no vamos a utilizar la teoría, sino la práctica. Cómo podemos cambiar este fondo de pantalla que vemos aquí a continuación. Aquí esto es el puntero que está moviéndose. Le vamos a dar clic derecho o clic secundario. Ok, damos clic personalizar, damos clic principal para que vayas entendiendo. Damos clic y aquí nos aparece esta ventana de configuración. Parece el fondo, colores, pantalla de bloqueo, tema, fuentes, inicio, barra de tareas. Pero para cambiar nuestro fondo vamos a utilizar aquí justamente dice fondo. Elige una imagen. Vamos a colocar esta imagen, damos clic, minimizamos aquí en la parte de arriba y ya tenemos otro fondo de pantalla. Ahora, si tú quieres poner una imagen que tengas en casa, una foto de un familiar, de un cumpleaños o X, lo que puedes hacer es darle clic aquí en este botón de examinar. Damos clic y buscamos la foto que nosotros queramos. Y por ejemplo, vamos a darle clic a este, elegir imagen y ya nos aparece aquí como fondo de pantalla. Ok, ahí tenemos nuestro fondo de pantalla. Ahora, muy importante también, si tú quieres cambiar también el color, aquí en esta parte del botón de inicio, también lo puedes cambiar. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí, oro dorado. Damos clic en el botón de inicio y nos aparece de otro color. Vamos a dejarlo como estaba. En el azul predeterminado. Damos clic, damos clic en el botón de inicio y así es como nos aparece el azul predeterminado. ¿Qué más podemos hacer? También el inicio de barra de tareas, también podemos cambiarle de color y cambia de color. Muy bien. Ahora en colores, tenemos esto en pantalla de bloqueo. Esto también es muy importante porque también puedes utilizarlo. Estás trabajando y estás en un receso. Automáticamente, si no estás utilizando tu computadora, automáticamente se va a activar la pantalla de bloqueo. Bueno, depende del tiempo que tú quieras. Vamos a ponerle 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos para que la pantalla de bloqueo se active. Al igual también que suspender. Vamos a regresar. Ok, aquí está. ¿Dónde lo podemos cambiar el tiempo? Aquí, configuración del tiempo de espera de la pantalla. Configuración de protector de pantalla. Damos clic y aquí también puedes poner, por ejemplo, burbujas para que te aparezcan burbujas cuando está en el modo de protector de pantalla. Cintas. Formas y figuras. Ahí está. Vamos a cancelar. Ahora, lo que son los temas, también al igual que el fondo de pantalla, ahí tenemos. Pero aquí es muy importante porque aquí podemos configurar los íconos del escritorio en temas. Damos clic, configuración de íconos de escritorio. Y aquí nos aparece una ventana donde tenemos ya señalados con check nuestros íconos. Estos íconos vienen en el sistema operativo. Yo voy a desactivar todos estos íconos. Vamos a aplicar. Aceptar. Minimizamos. Y en la parte de izquierda no nos aparecen ya los íconos principales. Solamente nos aparecen los accesos directos. Vamos a cambiar de fondo para poder visualizarlo mucho mejor. Minimizamos. Y aquí tenemos. Aquí nos aparecen todos los programas, archivos, accesos directos y carpetas también creadas. Ok, los accesos directos son aquellos que tienen las flechitas. Habíamos dicho estas flechitas son programas, son accesos directos. Estas son carpetas que hemos creado, que se pueden crear de la siguiente manera. Clic derecho y vamos a darle en nuevo carpeta. Y aquí tenemos una carpeta nueva. Ok, clic derecho, cambiar nombre y pones el nombre que tú quieras. Ahora, para crear un acceso directo también es muy sencillo. Nuevo. Acceso directo. Y aquí escriba la ubicación del elemento. Podemos examinar. Puedes utilizar de esta forma, por ejemplo, Photoshop. Damos a aceptar. Siguiente. Y finalizar. Y aquí ya tenemos nuestro Photoshop. Aunque ya lo teníamos, solamente era para ejemplo. Muy bien. Ahora, vamos a agregar nuevamente nuestros íconos. Pero esto ya no son accesos directos, sino son los íconos principales. Damos clic derecho, personalizar. Nos vamos a temas. Configuración de íconos de escritorio. Y aquí en esta ventana vamos a habilitar nuestros íconos que teníamos. Aplicamos y aceptamos. Minimizamos. Y ahora sí, ya tenemos aquí nuestros íconos. Donde no son accesos directos porque no vienen con flechita. Repito, porque estos vienen ya en el sistema operativo. Ya vienen de fábrica. Muy bien. Seguimos. Acá tenemos fuentes. Esto nos sirve también para poder escribir cualquier texto. Acá lo puedes también cambiar, el texto que tú quieras. Botón de inicio. Mostrar más íconos en el inicio. Mostrar listas de aplicaciones en el menú de inicio. Vamos a desactivarlo. Aquí en esta parte. Damos clic acá. Y no nos aparece lo que vienen a ser las aplicaciones. Aquí vienen los programas, pero aquí ya no nos aparece. Activamos. Damos clic. Y ahora sí ya nos aparecen lo que son los programas. Muy bien. Mostrar más íconos. Desactivamos. Damos clic. Y ya no nos aparecen más programas. Al igual usar inicio de pantalla completa. Damos clic aquí. Y aquí nos va a aparecer completo la pantalla utilizando los íconos. Pero vamos a desactivarlo. Desactivamos. Y aquí ya quedó como fábrica. Como estaba. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Vamos a activarlo. Barra de tareas. También en la barra de tareas es muy importante. Porque puedes bloquear tu barra de tareas. Aquí. Lo bloqueas. Minimizamos. ¿Y para qué nos sirve la barra de tareas bloqueada? Para que no se mueva en ningún lado. Para que no puedas utilizarla. Pero también puedes desactivarla. Y puedes colocar la barra de tareas a la parte derecha. Haciéndole clic. Sostenido. Y arrastrando. Hacia arriba. Hacia la izquierda. Hacia abajo. Muy bien. También puedes bloquearla. Dándole en la misma barra de tareas. Clic derecho. Bloquear barra de tareas. Y así. Ahora nosotros vamos a ver. Lo que viene a ser la barra de tareas. Habíamos dicho que en el botón de inicio. Vemos los programas. También puede ver la parte de configuración. Puedes también apagar tu computadora. Reiniciar o suspender. Y también utilizando el clic derecho. En inicio. También puedes encontrar lo que es apagar. Reiniciar. Suspender. Cerrar sesión. Y también el comando ejecutar. Puedes encontrar. Configuración. Administrador de tareas. Y todo. Aplicaciones y características. Que después en otros tutoriales. En otros clases de este curso. De computación. Vamos a ir aprendiendo poco a poco. Muy bien. La parte derecha. Habíamos dicho que era el inicio rápido. Donde encontramos todas las aplicaciones. Que estamos en ejecución. Es decir. Utilizando. Estoy utilizando un grabador. Tenemos nuestro powerpoint. Y tenemos un programa para editar. Nuestro navegador. También tiene lo que viene a ser. El explorador de archivos. Internet Explorer. Y en la parte derecha. Tenemos la temperatura. Tenemos la parte de lo que es la red. El volumen. Tenemos lo que viene a ser. Para configurar el teclado. En español. Está configurado. Tenemos la parte. De la hora. De la fecha. También podemos configurar esto. Podemos cambiar. Nuestra fecha. Nuestra hora. Ahora para terminar. En nuestro mouse. Habíamos visto que nuestro mouse. Muy importante. Tenía el botón principal. El scroll. Y el botón secundario. Donde podemos configurar nuestro mouse. Vamos a darle clic. Derecho. Personalizar. Vamos a darle aquí en inicio. Vamos a irnos donde dice. Dispositivos. Bluetooth. Impresoras. Y mouse. Damos clic. Y aquí encontramos. Donde dice. Mouse. Aquí en el mouse. Por ejemplo. En seleccionar el botón primario. O principal. Es el izquierda. También lo puedes cambiar. Pero si no sabes utilizarlo. Mejor déjalo ahí. Está confundida. Elige la velocidad del cursor. Vamos a elegirla. La velocidad muy rápida. Para darnos cuenta que. El puntero. Se va muy rápido. Vamos a ponerlo acá. Está. Muy lento. Muy lento. Vamos a dejarlo. O mejor donde. Se encontraba. Ahí está. Muy bien. También tenemos lo que es. Ajustar el mouse. Y el tamaño del cursor. Este puntero. O cursor. También. Está de color amarillo. Si te das cuenta. Puedes cambiarlo. En blanco. Y ahí se cambia. También puedes. Cambiar el tamaño. Y te va a parecer un cursor mucho más grande. Ok. Mucho más grande. Ahí está. Muy grande. Vamos a dejarlo. Como estaba. Ahí está. Puedes cambiar de color. Si eres mujer. Muy bien. Vamos a dejarlo en blanco. Ahí está. Esto es lo que es. Nuestro mouse. Minimizamos. Si te gustó esta clase. No olvides darle manito arriba. Comentar. Nos ayudarías mucho. También suscribiéndote a nuestro canal. Y compartiendo. Estas clases. Que la hacemos con mucho cariño. Para todos ustedes. Conmigo será hasta una próxima clase. Chau chau.